Ayer se conoció que la Presidenta de la República quiere subirse al avión presidencial de nuevo. Le encanta subirse al avión presidencial y ha pedido permiso para un nuevo viaje, para una cumbre de las Américas para la prosperidad económica. No es broma, va a ir a una cumbre, a una alianza de líderes de las Américas para la prosperidad económica. No sabemos para la prosperidad económica de quién. ¿Se quiere ir del primero que es feriado al 4 de noviembre? ¿El Congreso le va a dar permiso? Por supuesto que le va a dar permiso. No tiene ningún inconveniente en darle permiso. Le encanta darle permiso para que se vaya de viaje. Así puede gobernar tranquilo el Perú el señor Otárola. Y ya todos saben que la señora Presidenta no gobierna desde el avión presidencial. Porque el Internet que tiene es de muy poca calidad. Y ya lo más puede recibir algunos mensajitos de WhatsApp. Y a pesar de eso, insiste en gobernar el Perú remotamente, cosa que está prohibida por la Constitución, gracias a una ley constitucional aprobada por este Congreso. Que en el fondo, en el fondo, no la quiere la Presidencia, la verdad. Por eso la manda de viaje cada vez que pide que vaya. Y por ella se iría todos los meses y desde que le dieron la ley, todos los meses se va de viaje. A cualquier costo, porque así uno se le pasa la vida más rápido.